¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a por la marca de Gial. Si esto tira bien, ya dejaremos a las fuerzas imperiales completamente acorraladas. Como veis, el campamento de las capas de la tormenta está en los pantanos cercanos a Morzal, al norte. O sea que te pillarán cerca de Viendachauza Abandonada o la Mansión Ventera, oye, según te venga. Con esto, si esto tira, con la marca de Gial ya dejaríamos a los imperiales rodeados por los cuatro lados. Porque al norte tendrían el mar y por este, sur y oeste estaríamos nosotros, los capas de la tormenta. De modo que sería ya prácticamente el golpe de gracia, para ya, en el siguiente capítulo, marchar sobre Soledad. Pero como siempre, seguramente lo primero que haremos será fastidiar ahí tras las líneas enemigas. Como ya hicimos en la cuenca con el noble ave del soborno. Así que ahora llegamos y a ver qué nos encargan al mar. Pero antes, nos llevamos el oro, como no. Y a ver qué encontramos en las otras tiendas. Nada, una poción de curación menor y poquita cosa más. ¿Cuántos de estos habrán recibido un flechazo en la rodilla? Bueno. ¡Ah! ¡Órdenes falsas! Bueno. El arte de la guerra se basa en el engaño. Vale, pero primero tendremos que hacernos con las órdenes originales. Vale, puente del dragón y paraje de Rorik. Tranquilo, Galmar. Me pondré a ello. Me pondré a ello. Pues me pongo a ello. De esta manera se inicia un falso frente. De primeras hay que encontrar al correo. Pues claro, para poder falsificar las órdenes necesitamos también las órdenes de verdad. Muy bien. Pues ahora vamos a ver. Tenemos las opciones de ir a puente del dragón, que recordemos, pilla no muy lejos de soledad. O ir a paraje de Rorik, que pilla proteín en medio en ninguna parte. Así que iremos de primeras a puente del dragón y si no obtenemos nada, pues a paraje de Rorik. Seguro que en la ciudad imperial ya se están preguntando cómo, a pesar de todo, los rebeldes están a punto de ganar en Skyrim. Porque ya solo le quedan dos regiones de nueve y llegaron a tener cinco. Así que en cuanto lleguemos, a ver qué hacemos para conseguir esas órdenes. Ahí tenemos la posada, o sea, que nos pilla enseguida. Eh, nada menos de los cuatro escudos. Yo habría preferido el poni pisador, pero en fin, no todo puede detenerse. A ver, tengo que hacerte unas preguntas. ¿Has visto algún mensajero imperial? Bueno. ¿Y si te doy un poquito de dinero? Vale. Si no está lejos, no me costará mucho conseguir el documento. Como ves, te pilla, vamos, platicante al lado. Y como encima, Sombra nos sigue a cualquier parte, podemos aprovecharlo ahora. Vamos a cazarlo enseguida. A donde tú vayas, Sombra va a ir. Eso tienes que recordarlo. Y si pilla lejos de puente del dragón, todavía mejor. Así, evitaré problemas. Aquí ya se nos falta un limpio mi escopeta sin el seguro, sin el seguro, sin el seguro, sin el seguro. Limpio mi escopeta sin el seguro, sin el seguro, sin el seguro. Bueno, como la flecha se está haciendo más grande, no vamos a tardar mucho en encontrarlo. Vale, ahí le tenemos. Tú no te vas a ninguna parte. Bueno, ya he llamado su atención. Así podemos pelear. ¡Hala! Tienes una cosa que me pertenece. Y la necesito ya. Así que, documentos y nos llevaremos esto para disimular. Bueno, ya tenemos las órdenes imperiales. Así que, tenemos que volver a toda hostia al campamento de la marca de Gial. Para ver qué hará Almar con esos documentos. Así que, ahora, en cuanto esto se cargue, a ver qué nos dice. Venga, me aburro. ¿Venga? ¿Los he visto más rápido? No es por nada. Bueno, ya estamos de vuelta en el campamento. Galmar, traigo regalos. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué tienes en mente? Así que, la idea es que han pedido refuerzos para ese fuerte. Y vamos a hacer un pequeño cambio. Las instrucciones para que esos refuerzos nunca lleguen. De esa manera, cuando vayamos a por ese fuerte, les pillaremos con los pantalones bajados. De esa manera, se las entregamos al legado. Y mandarán las tropas a donde no hace falta. Así que, ahora, para disimular. Vamos a ponernos la armadura imperial que le hemos mangado al correo. A ver, a ver. Armadura imperial ligera. Y el casco. Vale. Ahora sí que damos el pego. Ahora de esa manera, le damos las instrucciones y parece que aquí no ha pasado nada, porque no sospecharía de nosotros. ¿Pensará que nosotros somos el correo? Vale. Ya estamos en Morzal. Y vamos ahí, que es el salón de la luna alta, para darle las instrucciones al legado. Recordemos que la legión imperial sigue así el sistema de rangos del ejército romano. ¿Legado? Traigo documentos. Lo que él no tiene ni idea es que está mandándolas al lugar equivocado. Los exploradores de los capas de la tormenta. Pues ha sido bastante difícil, pero bueno. Improvisado. ¿Por qué no te tomas un trago en el bresal antes de regresar? Lo siento. Pero el deber me llama. Me marcho entonces. Yo también me marcho. Y nunca sabrá que el que le ha dado los documentos es un capa de la tormenta. Igual que tampoco sabrá nunca que son falsos. Así que vamos a volver a ponernos nuestra armadura de acero. A ver, botas con vuelta de acero. Y los guanteletes de acero nórdico. ¡Ale! Y fuera el casco. Y en realidad toda la armadura imperial. Porque ya no nos hace falta. Bueno, sí, estuve en esa bota. Como verdugo. Como se nota que no conocen la historia. Porque no creo que sepan nunca que yo, esa aparente jovencita inofensiva que dicen que estuvo en la voz del emperador, fue la que se cargó a la prima del emperador. La que se cargó también a un general de los penitus oculatus. Y a su hijo. Y también el que envenenó al castrónomo. Bueno, el que se lo cargó. El que envenenó un doble del emperador. Y luego se cargó al verdadero emperador. Eso nunca lo sabrán. Bueno, y también nunca sabrán que soy el nuevo oyente de la hermandad oscura. Así que muchas cosas que no saben. Ahora, volviendo al tema de nuestra guerrita civil, hay que decirle a Galmar que el farol ha sido un éxito. La valía de un hombre se mide en el momento de su muerte. Y puedo asegurar una cosa. Venga. Fantasmas de muchos héroes caminan entre nosotros. ¿Qué instrucciones tenemos ahora? Y entonces ya nos dice ir al fuerte al conde de las nieves. Ahí ya está el personal preparándose. Y ya sabéis cuál es el proceso. Bueno, pues voy para allá. Me pongo en marcha. Como veis, el fuerte al conde de las nieves está ahí. ¡Uf! Cruzando Morzal. O sea que... Habrá que dar un paseíto. En fin, cosas que pasan. Así que ahora cuando lleguemos a Morzal, nos ponemos en camino, que no quedará muy lejos. Venga, que los he visto más rápidos. No pon na. Venga. No hay prisa. Ahora. Como veis, aquí te indica cómo el tema del fuerte al conde de las nieves te queda al oeste de Morzal. Así que nada más puedas, sales por el oeste y dale. Bueno, esta casa en ruinas, que es de una misión secundaria que no vamos a hacer. Y ahí a lo lejos está el fuerte al conde de las nieves. Lo que te he dicho. Queda prácticamente al lado de Morzal. Y ahora solo hemos de buscar a los chicos. A ver si podemos acercarnos sin ser vistos. Y si no, empezamos al salto directamente. Bueno, ahí están los chicos, supongo. Y enseguida pasaremos a la carga. ¡Hale muchachos! ¡Ataquemos! Lo mejor es acercarse y soltarles el grito nada más llegar. Lo que no sabéis es que nos van a llegar refuerzos. ¡Ninguno! ¡Hala! El proceso ya lo conoces. Tienes ahí el 100% y la idea es ir bajando hasta que llegue a cero. Entonces ya, fuerte tomado, región tomada. A ver, que te quedes quieto. Para que pueda matarte. A ver si podemos pegar aquí el murito. ¡Hala! Bueno, 82%. Y a ver dónde están los otros. Bueno, ya hemos bajado a tres cuartas partes. ¡Ish! ¡Casi! Pero no durarás mucho. Como ves, ya enseguida he bajado hasta el 47%. Ahora no me vendría mal tener ya el grito. ¡Ale! 32. Eso tiene que haberlo matado por narices. 12. Y... ¡Ale! ¡Fuerte tomado! ¡Fuerte tomado! ¡Marca conquistada! De modo que ahora ya sí que podemos decir que el imperio no tiene escapatoria. Porque como he dicho, tiene... Al norte... Al norte, tienen el mar. Al sur, tienen la marca de Gial, recién conquistada. Al este, ya es territorio capa de tormenta ya de por sí. Que creo que es el pálido. O Ibernalia. Y al oeste, tienen la cuenca. De modo que ahora ya lo único que nos queda es... Ir, de vuelta a Ventalia y decirle a Ulfric que la marca de Gial ya es azul. Y que ya solo queda una región en rojo. Ahora ya... En la ciudad imperial ya tendrían que estar pensando si entrar en negociaciones con nosotros. Porque lo he dicho. Están solos. Completamente solos. Así que... Adentro que vamos. Ulfric. Ajo. Traigo noticias. Las mejores. Los imperiales. Están rodeados. No. No es que estemos ya en su patio trasero. Es que ya estamos en la puerta de su casa. Solo falta hacer... Toc, toc. ¿Quién es? Los capas de la tormenta. Y desde este momento... Te dan ya el último ascenso. Ya te considera un miembro de... De su círculo interno. Y desde este momento ya te conocerás... Conoceás como hoja de la tormenta. Como hoja de la tormenta. Yo soy la tormenta, mi señor. La primera y la última. Eso es lo que digo. Yo soy la tormenta, mi señor. La primera y también la última. Y te da una armadura de ciga completa. Y ya te dice que vayas a Soledad para empezar el asalto final. Pues me pondré a ello enseguida. Y te da ya... El uniforme complejo de oficial de capa de la tormenta. Que es el que lleva a Galmar. Básicamente. Y... Aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a hacer ya... El asalto final. La última fase. La batalla de Soledad. Que determinará el fin de la guerra civil en Skyrim. A favor de los capas de la tormenta. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega. La batalla de Soledad.